Podríamos decir que, sin ser zona de guerra, fuiste corresponsal de guerra. Sí, no, pero absolutamente. Colombia era una zona de guerra. Teníamos bombazos todos los días. Mira, yo tenía que dormirme. Yo vivía atrás de una estación de radio. Tenía que dormir abajo del colchón por si estallaba una bomba. No porque me fuera a matar, sino porque los vidrios de la ventana te pueden caer en la cara. Era una Colombia muy violenta. Hubo, hay que ver nada más los reloj, hay que googlear, ¿sí? Bombazos en periódicos, en el Departamento Administrativo de Seguridad, que era la Policía Nacional, ¿sí? De 100 kilos de dinamita. Había, en las motos pasaban y te rafagueaban. No podías ir en grupos. Y si ibas a Medellín estaba peor. Y en las comunas estaba peor. Por eso te pregunto, ¿cómo ves el periodismo hoy con los pros y los contras de las redes sociales? Con cada vez más exhibida está este sector del periodismo, incluyendo, por ejemplo, a Arriba Palacio, que lo hemos mencionado ya. O sea, ¿cómo ves a lo que se hacía, a lo que se hace hoy? ¿Cómo te entiendes, Paco? Mira, te voy a contestar más con una enseñanza de mi padre. Cuando yo era niño, mi padre me llevaba a ver a Palillo. Yo no entendía, pero ni nada. No entendía nada de lo que decía Palillo. Yo era un niño. Pero a mi padre le gustaba llevarme. Cuando crecí en el periodismo y empecé a ir a ver a Palillo, entonces dije, tenemos un genio. Y después empecé a ver. Yo nunca lo entrevisté, fíjate. Pero un día vi una entrevista que le hicieron. Se la hizo Rocha, por cierto. Ricardo. Ricardo Rocha. Yo puedo decir muchas cosas, pero siempre digo que me aprecio a tener buena memoria. Entonces, vi una entrevista que le hicieron y Palillo dijo algo que para mí siempre ha sido. Es porque es él. Era él. Le preguntaron, bueno, pero ¿usted qué hace para mantenerse informado y para criticar tanto al gobierno, al PRI? ¿Cómo le hace si cambian? Y él dijo, no, son los mismos. Hacen lo mismo. Agarra un periódico y son los mismos y están haciendo lo mismo. Nada más cambian de nombre. Los periodistas tienen el gen de la corrupción. No lo dijo así. Ahora yo ya lo reparafraseo o lo parafraseo. Tienen el gen de la corrupción. Nunca van a cambiar. Y es lo mismo, Vicente. Si tú ves a ese periodismo viejo que representan Raimundo, Carlos Loret de Mola, por más joven que sea. Joaquín. Siro, Joaquín. Carlos Marín. Carlos Marín. Es el periodismo viejo. El periodismo que hacía componendas con el gobierno. El periodismo élite que servía para comunicar a las élites. Ese periodismo que se sentía poderoso. Y por alguna razón nunca me quise integrar a ningún grupo. Siempre fui más solitario. Siempre fui más bajo perfil. Recordando a mi padre y recordando a mis amigos del periodismo en Toluca. Y verlos desde afuera. Y así los veo hoy desde afuera. Yo no me tiembla la mano para decir son corruptos. Sí, son corruptos. Porque los conozco. Porque sé quiénes son. Porque he seguido sus carreras. Entonces no han cambiado. No van a evolucionar. No entienden la tecnología. Pero no la van a entender. Porque viven inmersos en la corrupción. Porque han vivido para ellos mismos. Muchos de ellos son millonarios. Hay que ver las casas que tienen. Hay que ver sus cuentas. Se me dijeron que tú tenías un rancho así tipo. No, pues me gustaría. En Valle de Bravo. Me gustaría. No, mira, yo siempre lo digo. Porque además soy abierto en eso. Yo tengo una casa en el Valle de Toluca. Que no es muy grande. Son 210 metros cuadrados. Tengo un departamento en Ciudad de México. Y tengo una casa en el sur. Que no digo porque ahí es peligroso. Pero tengo una casa en el sur. En tierra caliente. Que también son menos de 300 metros. Pero siempre he citado un tipo muy ahorrativo. Como corresponsal extranjero. Y ganaba muy bien. Muy, muy bien. Mientras mis cuates. Que todavía están vivos. Y los respeto. Y los quiero mucho. Iban de parrandas. Iban de paseo. Tenía un amigo que ese sí ya murió. Ramón Rodríguez Reina. Que es homónimo de Ignacio Rodríguez Reina. ¿Sí? Son homónimos. No son nada. Ramoncito me decía. Vámonos a Japón. Vámonos a Corea. Y viajaba. Viajaba. Y mira. Yo digo qué bueno que viajó. Porque un día. Que estaba lloviendo un cable en Otimex. En Reforma. De pronto vi algo raro. Mi amigo se había muerto de cáncer en el estómago. Ah, caramba. Y dije. Qué bueno que Ramoncito viajó. Qué bueno que viajó. Que se fue. Que hizo. Yo fui muy metodico. Yo cuando cobraba mis salarios. Cobraba en dólares. Así que así compré mi casita en el Valle de Toluca. Compré mi casita. Este. Que además es un barrio. No estoy. No vivo en las zonas ricas. Este. Son. Mi casa del sur es de adobe. Fíjate. Y.